Se registró un doble homicidio en un cantón de Tamanique. Esto fue en el Puerto de la Libertad. Según testigos, la tragedia sentimental se consumó cuando un hombre mató a su pareja con arma de fuego para luego quitarse la vida. Esta es la impactante historia. La muerte fue la fatídica solución. Así lo describen los habitantes del caserío El Palmarcito del cantón El Palmar en Tamanique. Después de vivir de cerca el doble homicidio ocurrido la noche del domingo. Ayer es depresto ya como a las 10 de la noche. Me llamaron por teléfono diciéndome que él le había tirado un balazo a ella en su cabeza y luego se disparó a él. Las víctimas respondían al nombre de Edwin Omar Alfaro, de 33 años, y Maritza del Carmen Argueta, de 25. Según testigos, tenían cuatro años de ser pareja y por razones que no fueron declaradas, Edwin arrebató la vida de Maritza y luego él mismo se dio un disparo en la cabeza, muriendo en el momento. Sí, se siente feo por saber que se va alguien de aquí cerca, conocido de uno. Testigos afirman que Edwin trabajaba vendiendo carnes y Maritza en una pupusería. Sin embargo, ambos ahora solo son una historia más que lamentablemente deja luto y dolor irreparable en sus seres queridos. Aquí es primera vez que se da este tipo de situaciones que lleva suficientes dolores a la familia. Nadie tiene el derecho por cual quitarle la vida, arrebatarle la vida a una persona. Con imágenes de Daniel Acevedo, Abigail Castro, Noticias Cuatro Visión.